El Gobierno Regional crea el Observatorio de Consumo de Castilla-La Mancha, cuyo objetivo es fortalecer la protección de los derechos e intereses de las personas consumidoras, desarrollando la nueva Ley del Estatuto de las Personas Consumidoras en Castilla-La Mancha. Este observatorio tiene tres fines importantes, pues supondrá facilitar a las familias el asesoramiento y herramientas precisas para su empoderamiento económico y energético en materia de consumo. Se desarrollará un programa de investigación en materia de consumo que permita incrementar el conocimiento y la información, así como la protección de los derechos de las personas consumidoras. Y en tercer lugar, se incrementará el seguimiento y la vigilancia del control de los precios, publicidad, oferta comercial en páginas web y cláusulas de contratación. Además, en el seno del Observatorio de Consumo, se constituye un Observatorio de Precios en Destino, una herramienta de seguimiento de los precios en destino que puede ser de gran utilidad para el empoderamiento económico de las personas consumidoras, tanto a nivel individual como colectivo. Todo preparado en Olías del Rey para combatir los rigores del verano. La localidad ha ampliado las instalaciones de su piscina municipal. Este nuevo área, tanto recreativa de zonas verdes y una nueva piscina de 20 por 10, que viene a cumplir con los déficits que había tanto en el acceso al vaso, que había aglomeración, como en los espacios que faltaban en la piscina municipal y que nuestros vecinos y vecinas nos demandaban. Y que hoy es una realidad que van a tener una piscina moderna, con unas instalaciones estupendas y que desde luego nos satisface mucho hoy estrenarlas también. Unas mejoras en la piscina municipal de Olías que han supuesto 300.000 euros de inversión, parte de ellos aportados por la Diputación Provincial de Toledo. Esto se ha financiado con las aportaciones, por un lado, de 110.000 euros del Ayuntamiento de Olías y de 190.000 euros de la Diputación Provincial de Toledo proveniente del programa de los planes provinciales de obras y servicios, un plan fundamental para las inversiones municipales y que esta presidencia ha ido aumentando año tras año desde que llegué a la presidencia, aumentando año tras año hasta llegar a la cantidad, a la cifra récord de 12 millones al año que hemos aportado en el año 2022 a los ayuntamientos. Esta nueva piscina de Olías del Rey tiene un vaso de 20 por 10 metros y entre las mejoras de las instalaciones las referentes a la estación depuradora, así como las actuaciones previas realizadas por el Ayuntamiento que tienen que ver con la eliminación de la privatización de la gestión, la rehabilitación de vestuarios, zonas de acceso y botiquín, la iluminación, la terraza y la eliminación de barreras. La inauguración de la piscina ha contado con la exhibición de las nadadoras del Club de Natación Sincronizada de Toledo Sincro, del que forma parte una joven vecina de Olías del Rey, Aitana Torrecilla, que es campeona de Castilla-La Mancha en individual y también en dúo con Alicia Bravo, que también ha participado en la exhibición y que competirán ambas en el Campeonato de España el próximo 14 de julio. Entre los logros de este equipo, solo este año han sido campeonas de Castilla-La Mancha en equipo libre, en equipo mixto, en solo técnico junior y solo libre infantil, campeonas en dúo técnico junior y sus campeonas de Castilla-La Mancha en dúo infantil. El jefe del Ejecutivo Autonómico, Emiliano García Page, ha avanzado este mediodía en Burgos que el Gobierno Regional presentará en julio un proyecto de ley en favor de las víctimas del terrorismo. Así lo ha puesto de manifiesto García Page en el transcurso de la reunión del patronato de la Fundación Séptimo Centenario de la Catedral de Burgos, a la que ha asistido junto al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en el monasterio de las huelgas, en la capital burgalesa. Lo que pasa es que una cosa es el rencor, el no vivir con rencor y otra cosa es la desmemoria. Por eso quisiera hacer presente mi recuerdo a las víctimas y además hacerlo en mi tierra lo quiero hacer incluso de la manera que mejor se puede hacer, que es con un proyecto de ley que vamos a presentar en julio en favor de las víctimas del terrorismo. De igual modo, el presidente autonómico ha avanzado que la región albergará una magna exposición en la ciudad catedralicia de Sigüenza el día 22 de julio, que a su juicio va a ser una preparación, que sirva de referencia para la conmemoración del octavo centenario de la Catedral Primada de España, la de Toredo, una efeméride que se celebrará también a la vuelta de muy poco tiempo, pues su construcción dio comienzo en el año 1226. ...invitarte a ti y también a todos ustedes a una, bueno, no voy a repetir otra magna exposición en este caso en la ciudad también catedralicia de Sigüenza el día 22 de julio, que va a ser una preparación de lo que espero que con buen ejemplo en Toledo sigamos de cerca de lo que se ha hecho en Burgos para la conmemoración del octavo centenario también de la Catedral Primada de España, la Catedral de Toledo, que será a la vuelta de muy poco tiempo. En concreto, la ciudad del Doncel abrirá las puertas de esta muestra bautizada como Segontia, entre el poder y la gloria, que recorrerá más de dos milenios de historia de Sigüenza y su comarca, desde sus remotos orígenes en la Edad de Hierro hasta finales del siglo XVIII. El gobierno regional ha resuelto conceder subvenciones por un importe superior a los 859.000 euros que se destinarán a la financiación de planes de formación para el personal empleado público de 33 entidades locales de Castilla-La Mancha. Estas ayudas tienen como finalidad impulsar y extender entre las administraciones públicas y su personal, una formación que responda a sus necesidades, orientada a mejorar su capacidad de gestión, de adaptación y de liderazgo de los procesos de cambio, así como el servicio público que se presta a la ciudadanía. En concreto, están destinadas a la financiación de planes de formación dirigidos al personal empleado público local, promovido por las entidades locales de la región y por las federaciones o asociaciones de entidades locales de ámbito autonómico legalmente constituidas en el marco del acuerdo de formación para el empleo de las administraciones públicas. En total, se ha resuelto conceder ayudas a 33 entidades locales de la región, de las que 15 son para planes agrupados, 17 para planes unitarios y una destinada a la Federación de Municipios y Provincias para planes interadministrativos. ¡Gracias!